Y bueno, en teoría es que al final atraparon al vato y las morras dijeron Ah, me gusta un chingo un asesinato Ah, sí, joder, qué asco Mariconas Dame un rato en lo que acomodo el micro, ¿no? No he grabado el Gartic y yo por eso mismo Aparte de que, bueno, no quiero dejar a los artistas sin trabajo A cambiarme el nombre, como siempre Yo acabo de desmuchar Noobmaster69 Pequeño César Ay, no mames Buena referencia Ya solo queda, Emanuel ¿Cómo se habla de que hay 5 en llamadas sin estar muteado y no es el bot? De hecho Mira, ¿pa' qué hay en 6? Déjame cierro el bot Para que no le explote la tosta piedra Pusieron 14 jugadores lanzar Está disposición del bot ¿Alguien tiene COVID? Imaginación está en la mierda Nomás que conste que nomás puso una acción Amalón, güey Creo que me tocó la acción precisamente Cosas, güey, morenitos o biches ojos Como Luis Miguel Y Bisco, pa' que no digan, güey Voy a hacer el primer dibujo más 18, yo Estará basado en alguien que hace contenido, digamos, que exclusivo No, me equivoco Bueno, da igual Ahora cambiaré de personaje en el último momento Otra vez los versos Nah, ya los versos se quedan aquí, definitivamente Esto no es el hombre galleto, esto es el hombre jamón No quiero ver mis abominaciones ahorita ¿Ojo? Bueno, pues este se ve mejor en comparación al otro Hubo, faltó algo en la galleta No tiene ojos ni pedo ¿What? Nah, chile, no sé qué sea, güey Oh, no, ma Está chistoso este Sí, sí, sí Ojo, a ver Tranquilos que ya se ven Esto es una señal divina, chavales Es una señal divina ¿Qué puso la lana? Hice el hombre pájaro Hice el hombre pájaro Bueno, llevo a medias, creo, este Sí, que doy mierda, esa verdad Yo estoy viendo eso, se los abominan El bicho ¡Uuuu! Me distinto igual que humilde Mira, ese es el dibujo que digo Que digo que Ah, no, ma El 7, todo chiquillos ¿Dónde es el 7? Los Stigman, ¿sabes? Todos mal coloreados Solo les digo que Mi dibujo Es bello por dentro No es feo Es solo difícil de ver El cerveza Ah, que buena referencia Fue el pedo, quedó parecido a un chupetón eso Una morra abriendo la boca Pone el de imitación Sí, también A ver, a ver Para que no se quejen del tiempo Voy a ponerle lento Ah, bueno Así que no llore, Joto No llore, Joto No, 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 no Creo que Ahí está Creo que va a ser mejor Si no pongo la primera palabra Ahí está ¿Quién fue el cabrón? No sé quién fue, güey Pues es Bueno, chavales Vamos a volver con el Hulk Lo más triste de todo Es que podría poner un Hulk En este dibujo Aunque ni lo pide Siempre pongo el pinche fondo El mismo color No sé por qué Son los Krikabinjas Otra vez con los putos versus Lo siento, Elmo No sé qué chingados te dicen A ver, como estoy primero de acabar Dejarle un poco mucho detalle En mi dibujo Que ya me morrí Este dibujo será Innecesariamente detallado Yo ya quedé ¿Quién falta? Es que me pusieron un dibujo Bien difícil A ver, a ver, a ver Ok, que ponga versus Pero poner al mismo cabrón Le tocó El bicho es sus 40 Con el cual era en el Real Madrid Otra vez, güey Está bueno No le pongo la oreja Es que no la compró Y por cierto, yo no sabía que se pueden poner abuyes aquí Es que está en celular el maricas Los fundadores pero son de la Universidad de Shrek Y lo mostró muy muy lejano A ver, a ver, a ver Están en el universo de Shrek, ¿no? Ah, ah, joder El bicho en con fuego versus el hombre En con fuego El hombre tu morre Ah, era una tortilla Pero sí que era una galleta Puede ser un dibujo hermoso En serio Van a tener envidiada Eso mismo dije del otro dibujo De la morra y güey ¿Qué mierda tú eres con mi vida? Hombre, Shrek, ¿quién no entiende esto? Dejaré de ser amigo para mí Y me va a tocar a mí Vas a ver con la pinche presión Joder, no, parece que está bronceado Ahí está, ya, 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 listo Ya acabé Era demasiado simple el que me tocó El tiempo ya bajó más, ¿eh? Acuérdense, acuérdense, acuérdense Este modo de juego así es Y lo puse lento, ¿eh? Lo puse lento Cago, no me dio tiempo Jajajaja Me dio un poquito tiempo Amalón What? Nah, esto Esto Es peor que el arte de africarte Esta mierda, ¿eh? A ver, a ver No me dio tiempo Y me acuerdo yo puse Andros, Andros No me dio tiempo Jajajaja El rato es camilla Creo que es camilla Bueno, sé que ya está bien No llegó con pelo Jajajaja Así llegó equipo Jajajaja Mira, mira No, me cagaste a mí Porque mira cómo lo hice yo también, güey Ese yo no lo alcancé a hacer Este llegó, creo El churri Jajajaja Oh, te quedó mi verga Jajajaja Jajajaja Se había quedado de Roberto No, es un burro Jajajaja ¿Por qué? ¿Por qué estás chueca encima, güey? Jajajaja Si me cae la mitad Jajajaja Se me ha acabado el tiraco Jajajaja Jajajaja O sea Recuerdan darse el lujo en la primera ronda de quitar el fondo De hecho Todos bien contentados, güey No, no, es que bueno El mío es un tanto especial No sé quién fue el cabrón que hizo esto, pero Creo que es un Pokémon esto que me tocó Lujito de quitar el fondo Este meado Jajajaja Jajajaja Eso se vio, eso se vio en mi video, Mari Conky lo puso Jajajaja 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 ¿Por qué? Jajajaja Jajajaja No lo entendí, yo pensé que era un folder Jajajajaja Jajajajaja Tengo el, el rollo de decir que Que mi experimento funcionó Jajajajaja 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 Jajajajajaja Jajajajajajaja Jajajajajaja 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 Jajajajajajaja jajaja ese jose crickemon 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 tienes que atraparlos tickemon y como mierda dibujo el saltillo premio un cabron solo fue en el cerro y ya ve joder aaaaaah que asco el mio será lo menos directo posible al autor de este videito joder los huevitos kinder estos joder mi partido favorito Pensé hacer un cerro, pero creo que la quedé aquí Sí, se pintó todo Puto en la riba, what the fuck Puto en la riba Entonces yo soy el único que no soy puto aquí Joder ¿Kar choco con Wally, what? ¿Qué? Y lo peor es que llegó Partido Revolucionario e Industrial Por frego Ya sé cómo llegó esa mierda Ay, como gameplay Sí, eso me llegó No, no intenten encontrar el sentido de Diego Ya se lo encontré Oh, bueno, bueno, ¿qué? Mira, más o menos llegó, más o menos, más o menos llegó Pone Diego es mosmos Bueno, Krico en la casa de Misa Estuvo tan afectado por la droga que sus piernas, no sé What the fuck Misa Krico, bueno, llegó a medias este Voy a dejar esto como está, güey, nada más porque Joder Me tocó el de José, güey, güey Dudo que a mí se le haya ocurrido hacer esto Así que seguramente fue el deshacer precisamente Y yo llevo todos los videos con el mismo anuncio Aunque nunca se ve Bien, adiós del gobernador Aunque todos sabemos que la gente votará por el... Ah, güey El Samuelito Ah... 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 O suscríbete Que parece el logo del Taco Bell A ver Un niño con un pen enorme Un niño con un hombre Sí, trago su